En medio de adversidades y luchas, la obra continuaba. Estas fotografías corresponden al quinto año de ministerio, año 1992, en que maquinaria pesada de las dos alcaldías, destruía los muros de nuestra planta transmisora de manera ilegal, y con abuso de poder edilicio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.